Este que ven aquí Es el gusano cabrito Es un defoliador ¿Dañino? Claro que sí Ataca las nosasias, banano, plátano Todo ese daño que está ahí lo ha causado él Al borde de la hoja Toda esta parte que está aquí se la ha comido él Y ahí donde va Va a seguir haciendo de las suyas Se llama gusano cabrito Algunos lo han bautizado gusano cabeza de dragón Por la forma que tiene su cabeza Pero en realidad es gusano cabrito De este gusano Sale la mariposa grande Café que parece que tuviera un ojo Que algunas personas la cogen a veces para buscar el número del chance El número de la loto De este gusano es que sale esa mariposa grandota Café De aquí sale Así que ya saben En donde vean esa mariposa Está poniendo huevos Y de ahí sale esta larva Esta larva sale de ahí Ya saben Cuando consientan la mariposa Van a saber que ahí va a salir este señor Y muchos Porque ponen muchos huevos Se llama gusano cabrito Ahí se los dejo Esto está poniendo huevos Eso es Yo Lo 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 Dejfinite Mira